¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de Los Bordados de Marina. Y hoy os traigo un vídeo de la tienda New Craft Day. Y bueno, os traigo tres kits. Tres kits que, bueno, por lo menos uno de ellos, la verdad es que no lo he visto por ningún sitio de redes sociales y cuando lo vi en la página digo, pues es muy bonito. Así es que bueno, pues decidí pedirlo y para enseñaros a ver a vosotras qué os parece. Deciros que los tres kits que os voy a enseñar tenéis los enlaces directos en la cajita de información y tenéis el enlace directo a la página. También tenéis un cupón descuento que por aquí os está saliendo. Si hacéis una comprita, pues mirad, no es mucho porque no es mucho, pero bueno, algo es algo. Así es que utilizadlo si se hace alguna comprita. Mirad, el kit del que os estaba hablando, que yo no lo había visto por ninguna red social y que me, la verdad, que me gustó muchísimo nada más verlo, es este kit. Mirad qué bonito es. Ya sabéis que, bueno, bordado queda muchísimo mejor, muchísimo mejor que la foto. Y bueno, pues me gustó, pues por lo de siempre, porque es una fachada de una casa con su trocito de mini jardincito, sus flores aquí en este trocito de, bueno, pues de porche con baldosa y sus hortensias. Es que me encantó. Además, bueno, quiero pensar que la dueña de esta casa, pues nada, ha estado arreglando su pequeño jardín, ha estado arreglando las flores, quitándole las hojas secas y bueno, pues ha estado, yo creo que también ha estado trasplantando, mirad, ahí. Creo que ha estado trasplantando macetas y bueno, pues ha estado barriendo toda esta zona que está, que está losada y también ha limpiado bien la casita de, la casita de sus pajaritos que vienen a verla. Y bueno, pues ha entrado en casa 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 y para no manchar la casa, ha dejado aquí las botas de la jardinería y justamente en la puerta ha dejado la escoba con la que ha estado barriendo todo y arreglando toda esta parte del porche. Me parece que es precioso. Bueno, mirad, mide 51 por 40, o sea que es grandecito, yo no pensaba que era tan grande, la verdad, no pensaba que iba a ser tan grande. Y vamos a ver cómo viene, bueno, el mirar ya por el sonido ya sabéis que es papel fotográfico y trae un total de mirar, 40 colores, perdonad por el reflejo, pero es que tengo que poneros la luz porque si no es que es imposible, se hace de noche súper pronto y entonces no, es que no puedo hacerlo de otra manera, si es que de verdad, perdonadme. Mirad, trae 40 colores para cruz completa, trae un color para el nudo francés y dos colores para el punto lineal, pero punto lineal, la verdad, por lo que yo estoy viendo, mirad, tiene súper poquito, tiene ahí los pajaritos y a ver, ¿dónde más? Trae punto lineal, ya lo buscaré porque de momento he visto ahí los pajaritos, el caso es que por... Ah, vale, mirad, hay un trocito de la fachada. Y aquí, a ver, en la zona blanca, ¿dónde están aquí los colores? La parte blanca no se borda, así es que este es un kit que no es de cobertura total, así es que bueno, cuando vaya a hacerlo ya me lo pensaré y ya sabéis que yo, si no es de cobertura total, me gusta también cambiarle la tela. Ya veremos a ver cuándo lo vaya a hacer, como cuando voy a hacer los kits, siempre os hago un vídeo, si hago cambio de tela o cambio de algo, ya os explicaré. Y vamos a ver la tela, mirad, la tela es esta, que no es nada de dura, acostumbrado a lo duro que suelen ser estas telas, que ya sabéis que son así un poquito más rígidas por la impresión del dibujo, de la tinta. Y esta para trabajar en manos, estupenda, buenísima, de verdad, muy muy bien. Y bueno, hay claro, un poquito así de confeti, toda esta zona así de por aquí. Y luego, bueno, pues la zona de la puerta, la casita de los pájaros, esta parte de la planta y la parte de arriba del tejadito de la casa son bloques de color. Pero bueno, por aquí podríamos decir que sí que hay cambio de color, pero en sí lo que hay que bordar tampoco no es tanto, tampoco es tanto, porque claro, la zona blanca no se borda. Bueno, mirad, ya lo iba a doblar para guardaros y enseñaros los colores, mirad, ¿veis? A ver, ahí quizás, pero vamos que tampoco es un confeti que diga, que bueno, que no está mal, ¿eh? Se ajusta muy bien el simbolito, el cuadradito. Ahora ya sí la doblo y la pongo por aquí. Y os voy a enseñar los colores, los colores son súper, súper bonitos. Y mirad, de verdad, que poco me gusta cuando vienen los organizadores grapados. Mirad, ahí trae las dos agujitas, que esto me gusta mucho que vengan así en bolsitas aparte. Y mirad, por aquí tenemos unos cuantos. Mirad qué bonitos son. Y aquí tenemos los otros. Mirad, qué tonalidades verdes, marrones, así como en dorado, malvas para las hortensias. Y más tonos, tonalidades verdes, mucho verde, mucho verde y mucho marrón. Bueno, pues este es el kit del que os hablaba, que no lo había visto por ahí. Y ahora, bueno, ahora os voy a enseñar un kit más pequeño, que creo que a muchos de vosotras os va a sonar. Pero creo que es que es una parte de uno más grande, que es muy, muy, muy conocido. Y mirad cuál es. Es que da el reflejo y yo esto lo voy a sacar de aquí, porque si no, de verdad, que es que... Me da una mucha rabia. Mirad. Creo que es una parte de otro kit que hay más grande, de los gatitos costureros. Y bueno, han sacado... Yo creo que es la parte de arriba, creo. No estoy muy segura. Y no me digas que no son buenísimos. Es un soda y bueno, me parecen que son una monería. Por si no queréis hacer el otro que es tan grande, bueno, pues se puede hacer este, que es más pequeñito. Y bueno, veis, este mide 29 por 21. Y a ver, no me voy a detener mucho en este, porque por eso, porque el grande yo creo que, bueno, pues es archiconocido. Y este, como es un trocito del grande, pues por eso tampoco me voy a detener tanto. Mirad, trae un total de 24 colores a cruz completa y 3 colores para el punto lineal. Y bueno, pues nada, el gráfico es papel fotográfico. Ahí tenéis una parte, se ve súper bien el gráfico porque trae los símbolos grandísimos. Y aquí tenemos la otra parte y el trocito de tela, pues nada. ¿Veis? Es que es monísimo, ¿eh? Pues este es tamaño folio, justamente, mirad. Es el tamaño de un folio, mirad. Este es el folio del gráfico, pues... Mirad, tamaño folio. ¿Veis? Y creo que este se va a bordar fenomenal. Además, creo que se va a bordar rapidito. Porque mirad, bloques de color. Es que son bloques de color, es que no hay confeti. Así que creo que estos gatitos tan monos se van a bordar enseguida. Enseguida. Se ajusta muy bien. Mirad, el simbolito al cuadradito. Y los colores son estos. Ya vienen preparados. En el otro kit también venían preparados. Mirad, las dos agujitas las tenéis ahí. Y bueno, pues ya sabéis. A mí los sodas me gustan mucho porque traen una gama de color muy, muy alegre. Y muy diferentes los unos de los otros. ¿Veis? Verdes, amarillos, morados, naranjas, verde menta, azul, negro, malva... Bueno, no me digáis. Es que trae un colorido. Los sodas se caracterizan por eso. Y ahora, el último kit que os voy a enseñar. Probablemente muchos y muchas de vosotras también lo conozcáis. Porque es una copia de una casa que a mí me encanta. Que es la casa Dimension. Y es esta. Vamos a ver. Mirad. A ver. Lo saco de aquí. Y bueno, pues este es un clásico clásico de Dimension. Que, bueno, pues que hace un montón de tiempo que lo tienen. Y la verdad que, ya sabéis. Yo todo lo que tenga así casitas con vistas. Así ríos o lagos. Bueno, me pierden. Ya sabéis. Bueno, mirad. La medida es 44 por 33. Y vamos a ver cómo es el gráfico. El gráfico, por lo que yo estoy viendo, se ve muy bien. Y además, mirad. Trae el punto lineal en negro. Bueno, en varios colores. Pero son colores que se ven bien. No como en otras ocasiones que, pues, imaginaros. A ver. Deciros. Esto es una copia de Dimension. Y, bueno, pues los Dimension, ya sabéis. Que se caracterizan por utilizar colores combinados. Cruces completas a uno, a dos, a tres, a cuatro hebras. Medios puntos también a varias hebras. Con colores combinados. Bueno. En estas copias de Joy Sunday. Se prescinde de todo eso. Es decir, Joy Sunday normalmente trae cruces completas, punto lineal y nudo francés. Y como mucho, 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 muchísimo, puede traer alguna vez media cruz. Pero ahora vamos a ver cómo viene, qué es lo que trae la leyenda. ¿Veis? Son cuatro folios que se ven muy, muy bien. Y veis, efectivamente, lo que yo decía. Trae cruz completa. O sea, es decir, todo se hace a cruz completa. Nudo francés de dos colores. Y punto lineal de varios colores. Así todo. Aunque no trae... Porque, evidentemente, no deja de ser una copia. Así todo. Bordados. Estos kits de Joy Sunday de imitación. Quedan, de verdad, espectaculares. Quedan preciosos. Así es que, si hay alguno que os gusta, no dudéis. Porque quedan muy, muy, muy bonitos. Y vamos a ver las bolitas. Mirad. Trae unos colores preciosos que los acabo de ver ahora mismo. Y bueno. Pues... Uy. Este va a ser... Va a ser entretenido, mirad. No es de los grandes, pero tampoco es de los pequeños. Mirad. Coge en cámara. Súper bien. Y bueno. Así bloques de color. Pues aquí un poquito las barquitas. Y un poco más. Tiene bastante cambio de color. Mirad. ¿Veis? Por ahí. Pero... Creo que se ve... No. Sí, sí. Tiene bloques de color. Mirad. Ahí. Es que ha sido una... Cuando lo he abierto la primera sensación ha sido esa. Pero no mirad. Quizás esta es la zona... Creo que esa y esta de por aquí la que sea un poquito más complicada. Porque luego mirad por aquí. ¿Veis? Se ajusta muy bien el simbolito al cuadradito donde tenemos que hacer la cruz. Y los colores. Bueno. Las dos agujitas están ahí. Y mirad. Hay... Bueno. Ahora lo digo porque trae un total de 33 colores. Estos son colores de color hueso. Y bueno. Pues mirad. Mirad qué colorido. Qué tonalidades rojizas, marrones, azules. Qué bonitas. Mirad. Qué colores tan bonitos. Por aquí. Y mirad. Por aquí. ¿Veis? Y bueno. Pues todos estos son los colores que traen este kit. Vienen ya justo para sacar la hebra. Y nada. Ya sé que ha sido un vídeo cortito. Pero espero que os haya gustado. Que hayáis estado este ratito cortito entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, mucho, mucho. Pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.